Hola amigos de HogarTV, soy el Ontólogo Cristian Rojas, hoy soy de mi consultorio aquí en la ciudad de Bogotá y les voy a hablar de un tema muy importante para todos ustedes, la higiene oral. La higiene oral es un trabajo conjunto que se realiza en casa y también en el consultorio odontológico, de cual depende en casa, de que los pacientes usen adecuadamente el cepillado y la crema dental junto con su enjuague bucal, que tengan una técnica de cepillado, la que tengan está perfecto pero siempre y cuando sea por lo menos tres veces al día para así lograr la eliminación del sarro que es la placa bacteriana que se encuentra sobre la superficie de los dientes, así logramos evitar claramente enfermedades como la gingivitis que se pueden desencadenar en la periodontitis que es la pérdida de hueso y por supuesto la pérdida del diente. El odontólogo ha cumplido una función muy importante en la higiene oral que es enseñarle al paciente cómo cepillarse y realizarle un procedimiento que se llama una profilaxis que es el retiro de placa bacteriana que se realiza en el consultorio. Es fundamental que visitemos al odontólogo mínimo tres a seis meses durante un año para así estar estables y libres de cualquier patógeno que nos vaya a afectar nuestra salud oral, por eso los invito a que realicemos una higiene oral muy bien hecha, a que tengamos una muy buena técnica de cepillado, a que seamos muy buciosos con nuestra crema dental, con nuestros enjuagues bucales, con el uso de la seda dental para así eliminar la placa bacteriana o la comida que se encuentra en medio de los dientes. Visitar al odontólogo es muy importante porque el odontólogo se va a encargar de hacer ese refuerzo de esa técnica de cepillado y poder lograr eliminar la placa bacteriana que se encuentra en todos los dientes para estar completamente estables. Aparte el odontólogo podrá examinar tus dientes y cómo están para que estén libres de caries, para que no estén con cualquier alteración o enfermedad que se desencadene en la pérdida de dientes. Entonces los invito a todos ustedes allá en casa para que nos visiten, para que estén a su odontólogo de cabecera y así lograr tener una vida oral saludable y estar libre completamente de cualquier alteración que nos pueda afectar nuestra vida. Bueno amigos de HogarTV, espero les haya gustado esta pequeña recomendación. Los invito a que me sigan en mis redes sociales que es C Rojas Odontólogo en Instagram y en Facebook Cristian Rojas Odontólogo. Aquí tendré el gusto y el placer de atenderlos y estar súper pendiente de la salud oral de todos ustedes. Muchísimas gracias y nada, no espero volverlos a ver muy pronto. Gracias por ver el video.